Vaya, hasta que se deja hacer el poderoso Counter, ¿crees? Que tal mis crios, mis criadas, mis criajos, pues ya hicimos lo que es este, la sección de la comida china, el área de comida y el área marina, el de los embarques, el de los perecederos, ahora nos toca sumergirnos en el drenaje, ok mis criadas, vamos a introducirnos en el drenaje, en alcaltarillado, perdón, de lo que es este, perfecto, de New York, aquí vamos a enfrentarnos a los terraplanistas, a los hombres lagarto también, ¿por qué no?, ¿por qué no?, ah, pero dale, dale, perfecto, lo que se encuentra es uno en el drenaje, ¿no?, a su mecha, si se pasó de lanza, eh, perfecto, nuestro segundo dragón, vale, eduque, eduque, perfecto, hay lácteos ahí, ya lo vi, ay, casi me caigo al agua, aunque déjenme decirles que el área de drenaje de aquí, de la ciudad de New York, está mucho mejor, hay más limpiecito, más higiénico, me caigo, ahí nos vemos, ahí pelea en sus dedes, que no me caigo, se pasan de lanza todavía que, ¿cómo les hace el favor?, decirles que la tierra es redonda y vale que eso, ah, me quitasen mi, mi estapacaños, bueno, eso es lo que te pasa por quitarme el estapacaños, ok, perfecto, perfecto, vamos a seguir tomando chinampas, ese nivel no me gusta porque te caes tantito el agua y chafes, aunque el agua está limpia, se ve limpia, eh, me caigo, o sea, déjame ver si ergo por acá, creo que sí, creo que sí, eso es todo, Miyaki, eso es todo, eh, manteniéndose en forma, otro dragoncillo, perfecto, nada más nos faltan cuatro dragones, creo que por aquí había uno, ah, sí, papi, ah, no le dio, pompis, las legendarias pompis, perfecto, vámonos, eh, no hay nada, no hay nada, ah, ese hombre lagarto se pasó de lanza, eh, me aventó bien chicles, eh, como si de veras, anche hombre lagarto, ah, los terraplanistas siguen sin entender, ¿verdad?, que la tierra es redonda y no plana, el único que desentiende es el metro, ¿no?, el subterráneo, bríncale, ah, su mecha, nueve dragoncitos, ahí está el décimo y ya acabamos el nivel, perfecto, papus, ah, que me bajo esa caída, no puede decidir, ay, papu, las legendarias, ay, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate, para las legendarias de las sillas, eh, eh, papus, nada más para que vean, la maruchan, tranquilo, déjense venir, ya, son todos, son todos, era una más, ¿no?, 209 dragoncitos de oro, segundo nivel del drenaje, ay, papus, rifándola, rifándolola, es que ya los adversarios son más fuertes, mejor ya me voy así, la neta, ah, tranquilo, bueno, ya voy por la maruchan, vamos por esa maruchita, oh, casi no la cuento, casi no la cuento, lucky me, nuestros días de suerte, Jackie, nuestro día, cámara terraplanista, se van a dejar venir, o qué, show, o qué, no me sigo esperando, a que vengan, o qué, vámonos, quién sigue, falta un terraplanista, ahí está, ah, su mecha, párate, 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 no, ok, vamos a, una vez más a intentarlo, esos terraplanistas son medios, medios catarritos, eh, tranquilo, terraplanista, está solito, ahora sí, llégale, ah, no agarré la marucha, otro atropellamiento, es asco, ah, no, órale, en su cráneo, sonó chido su, su cráneo, eh, ok, indagamos, indagamos en el drenaje, que encontramos, nada de este lado, vámonos, vamos, ah, vapus, vámonos, perfecto, Miyaki, sigue recogiendo objetos del drenaje, ok, ah, perfecto, perfecto, dirijillo, dicen por ahí, ok, llevamos siete dragones, con este es el octavo, ah, un pescado, un salmóncito por ahí, vale, edúquense, ah, ya agarraron el DC, el vato, suéltalo, ah, me lo quitó, voy a agarrar el salmón para que se le quite, no, que no nos soltaban, oh, es mío, ah, sí, vale, eduque, eduque, perfecto, nuestra marucha, power up, no me gustan esos niveles, porque si te caes de las chinampas, ya chafiaste, ah, perfecto, chinampas, ah, nomás, que sí me costó, me aguanto las ganas de pasar, perfecto, uno se cayó, vale, cállate, vengan, vengan por mí, vengan por mí, ah, casi me caigo, cámara, ¿quién sigue? ah, un hombre, un hombre lagarto, los terraplanistas ya tienen paro aquí, vale, ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿ya? ¿una C? no, madre, yo por qué, a veces que caí, ok, me han dado una vida por lo menos, ok, el último nivel del drenaje, vamos a ver qué nos toca, qué nos depara del futuro, ok, empieza de este lado ahora, nada de este lado, gases nocivos de este lado, con calma, ay, papu, nuestro primer dragoncito y una vidurris, ay, papu, dos dragones, ah, 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 casi me caigo, ah, ¿de ver dónde se falso? ahí estaba, puesto para caerme, deja, agarro la silla y ahorita van a ver, venga, 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 vale, las legendarias pompis, vale, otro, me deja, agarro mi lácteo, perfecto, más comidurris, no te preocupes, iba por ti de todas maneras, acá no hay nada, no, no hay nada, perfecto, este lado, ah, perfecto, lácteos, más chinampas, ay, cómo odio las chinampas, ahora son tarimas, rifado con las tarimas, ah, su mecha, ah, perfecto, ay, papu, todavía me la rifo en este juego, ah, si hay mucha comida, ¿qué habrá ahí? ay, papu, una vida, no te caigas, ah, eso es todo, Miyaki, esperando a que llegue en este, llegue el tren, esa es la actitud, Miyaki, ah, no, ah, la agarré, la agarré, valió la pena ese, no puede ser, mi, mi, ah, mi dragón, todo por ese, terraplanista, no es el otro terraplanista, agarra la vida, agarra la vida, no te levantes, no te levantes, ah, la legendaria Pumpi, pero no, no alcancé a esquivar, me estoy quedando sin vida, vitalidad, hay una marucha ahí, eso sí tiene que hacerme así, a fuerza, porque no más, que voy a quedar sin marucha, todo por la vida, todo por ir por la vida, esos terraplanistas, me quitan el tiempo, bien chido, paso, me echa doble, voy por la vida, voy por la vidorri, vale, legendarias Pumpis, ah, su mecha, hay otro terraplanista ahí, ya lo vi, ya lo vi, ah, mi lácteo se fue, un Pepe, un Pepe, perfecto, ah, chido, me falta un dragón, ah, ya todo nos dio, legendarias Pumpis, legendarias Pumpis, aquí, quédense, eso es todo, bien, entonces, quédense ahí, ustedes, quédense ahí, sí, estuvo feo, estuvo feo esto, y me falta un dragón, ok, ya llegó, Krusty, su amigo, Krusty y su amigo, primero tengo que deshacerme de la rata de su amigo, no más, tiene mucho poder, ah, que dijeron, no, no más, tiene mucho poder, su, su, su vasallo, la musiquita del Krusty, ahora más, tiene mi chavo, ah, vamos Barney, digo, este, una fusión de Barney, Krusty, ah, sí, mira, no más, yo no más, pero no, no puede ser, está noqueando el Barney, no, 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 vale Barney, vale, che payaso, no puede ser, esquiva, 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 Ese Barney se está pasando de lanza Órale Barney Órale Barney fusión de Krusty Órale Vamos Krusty Órale mi Krusty Su corazón o algo así Pues bueno mis crías espero que les haya gustado el video No olviden compartir y dejar su like y suscribanse Voy a ver donde encuentro el otro dragón Ya no lo voy a grabar eso por supuesto Ya es cuestión de buscarlo y todo eso Pero bueno Ya nos toca ir a los condominios A los rascacielos ya nos toca niveles un poco más épicos Más legendarios Y pues bueno nos vemos en el próximo video Chao